Evelyn con vos, ¿qué tal? Muy, muy buen día. Chipapó. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, 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 estamos participando de un chipapó aquí en la escuela básica. Doña Francisca Loisa Duarte, barrio Trinidad de Asunción. Y los chicos ya están aprovechando sus últimos días, ¿verdad?, de clases antes de la Semana Santa. Y están aquí atentísimos a las indicaciones de las profes, de los padres también que están ayudando, ¿verdad, chicos? ¿Cómo están? ¡Buen día! ¿Quién me cita los ingredientes de la chipa? A ver, que levante la mano como dijo la profe, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Un ingrediente de la chipa? Queso. Muy bien, a ver acá. Anís. Muy bien, a ver. Huevo. Muy bien. Otro que todavía no se dijo. Queso. Ya se dijo. Otro, otro, otro. Huevo. Huevo ya se dijo. No. Piense, empiecen, vamos a ver con las niñas acá. Con las niñas, a ver. Harina de maíz. Harina de maíz. Almidón. Muy bien. Huevo. ¿Qué mostró recién la profe? Anís. ¿Y qué más que tienen las caras? Aceite, aceite. Leche. Leche. Leche, muy bien. Qué bárbaro. ¿De qué grado son ustedes? Seguro. Segundo grado. Y justamente me decían aquí las profes guapísimas también que están aquí preparando la chipa, que están sacándoles por grupo, ¿verdad, profe? Como para que el aprendizaje también sea mejor. Hoy sale segundo grado, mañana le tocará a otro curso. Y acá la profe principal con la superlatona para que nos alcance la chipa a todos. Sí, y acá estamos amasando, ya preparando los ingredientes, con todos los ingredientes que trajeron los chicos, ¿verdad? Porque se les pidió a ellos traer un poquitito de cada uno de los ingredientes para poder preparar. Le mostramos también allá a los padres que están ayudando. Ahora ya no se esconden. Ahí está el señor también, un al pelo, por favor. Guapísimo el señor, porque tiene una tarea difícil. Encender ahí el tatacuá es trabajo pesado, directora. Sí, así mismo es autogestión. Hacemos, compramos este año el tatacuá. Donación de una mamá de la escuela y otras personas. Se hizo acá el tatacuá, se dio las explicaciones de cómo se hace el tatacuá. Vino la persona que nos fabricó y ahora ya tenemos nuestro sueño, que era tener un tatacuá. Que hacemos chipa, vamos a trabajar con la profe de trabajo y tecnología, hacer algunos alimentos dentro del tatacuá. Bueno, felicitaciones también para ustedes por lograr esto, que no se queme la chipa, por favor. Cuando el horno es nuevo, le estamos conociendo. Tenemos. Cabe mencionar que chipa a poco, como dice acá el título, es parte de un proyecto institucional. ¿Para qué? Para rescatar y revitalizar lo que son nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Importantísimo. Estoy pensando cómo le estaban también indicando a los niños los ingredientes. Ingredientes, pero en guaraní, Silvio. Entonces ellos también van teniendo afinidad con palabras que para nosotros son comunes, pero que para ellos es parte de su aprendizaje. Sí, aramiror, iguasorupiá, en fin. ¿Podemos ver el tatacuá a propósito? Vamos, vamos con Jackie. Acá vamos a traer el tatacuá. A ver si se hace la mezcla de los insumos. Dale, dale, porque él tiene el trabajo más difícil, digo yo, Silvio, encima, con la sensación térmica elevadísima nuevamente hoy. ¿Cómo es tu nombre, señor? ¿Qué tal? Ah, mira. Buen día, buen día. Me llamo Manuel. ¿Está acá Manuel tu hijo? Sí, está a mí. En Big Point, de ley tatacuá. ¡Qué grande, en serio! Sí. Felicitaciones porque píntame me esté mal andando a tatacuá, ¿eh? A pala y su coba, tatacuá a dos pisos y él, mira. Muy lindo realmente y bien encendido ya. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el tatacuá? Y hasta el momento estamos ya con una hora. Esa es una hora ya que estamos con calor. Después te vamos a apagar más, ¿verdad? Claro, él va a ir reduciendo la temperatura, o sea, el exceso de llamas y va a mantener calor y van a ir entrando las bandejas con las chipas. Exactamente. ¿Y cómo logramos eso? ¿Vamos a sacar la...? Vamos a ir reduciendo la parte de cenizas y demás. Sí, sí. Bueno, gracias. Muy amable. Entonces, igualmente, en breve, entonces, ya vamos a ver cómo las chipas van ingresando a nuestro tatacuá, Silvio, y probablemente la cocción va a ser rápida. Gracias acá al señor que logró un encendido perfecto. Así están los chicos, abajo del árbol. Realmente una mañana muy agradable, donde ellos al aire libre están compartiendo con sus padres también, algunas mamis guapas que pudieron venir, y las profesoras que son las encargadas principalmente. Totalmente. Acá, mira un poco este, Silvio, infaltable. Yo no sé dónde conseguís, si no tenés cerca. Vos, por ejemplo, Silvio, tendrás segurito, ¿verdad? Tenemos, tenemos. Ya, tú, ¿verdad? Tenemos la hoja de guayaba. Entonces, si no hay, hay que buscar a tiempo. Totalmente. Sí, 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 porque es el toque para el tatacuá, ¿verdad, profe? ¿La hoja de guayaba? Sí, la hoja de guayaba que le va a dar un sabor diferente a nuestra chipa. Perdón, la hoja de banana, que es el pacobarowé que decimos en Guaraná. Pacobarowé. Sí, cierto, cierto, cierto. ¿Esto cuánto tiempo más o menos se tiene que amasar, profe? Y eso ya se está formando, la masa ya está ya, ya está ya y ahora cuando ya esté todo, voy a dejar reposar un ratito para que los chicos también puedan vivenciar, puedan tocar lo que es la masa. Ellos también van a estar amasando y preparando así los moldes de su propia chipa. Y es el momento también tradicional, ¿verdad?, donde compartimos con todos los integrantes de la familia, los pequeñitos pueden dar una mano y hacer las figuras que siempre también se destacan en el horno, ¿verdad, profe? Vamos a ver qué diseñito se le ocurre a los chicos. Y bueno, ellos suelen hacer la tradicional, la que es la circular, ¿verdad? Sí, sí, la más facilita. La más facilita. Algunos intentan hacer las palomitas, que es muy tradicional también, y otros hacen diseños de corazoncitos, trajeron sus cortantes para hacer, pero son muy creativos ellos. Son muy creativos. A ver, ¿qué van a diseñar en chipa? ¿Quién tiene una idea? A ver, a ver, a ver. Una palomita. Ah, muy bien, una palomita. ¿Y acá? Un corazón. Un corazón. Muy bien. A ver, acá la otra niña. Yo también, una palomita. Una palomita también. A ver, acá un niño. Yo quiero un escudo de cerro. Caca. ¿Y qué es eso, eh? ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Ah, un cupcake. Ah, un cupcake. Va a ser de chipa. Cupcake de chipa. A la pucha, todo chuchi, él. Trajiste los chocolatitos para comer. Yo lo escuché mal. Una magdalena de chipa. También. A ver, acá en el fondo, ¿otra idea? ¿Otra idea, otra idea? Una persona. Una persona, muy bien. Mucha masa vas a utilizar entonces. A ver, por acá. A ver. Un pescado. Un pescado. Un pescado. Una estrella de mar. Una estrella de mar. Muy bien. ¿Por acá? Una luna. Una luna. O sea, que muchas ideas tienen ustedes, ¿eh? A ver. Un sol. Un sol. Una nube. Una nube. Dios mío, qué difícil eso, ¿eh? A ver. Sol. Un sol. Bueno, bueno. Ahí está muchísimo. Profe, profe. Vamos a anotar. Árbol. Son realmente creativos estos niños del segundo grado, ¿eh? Y ahora para el lavado de manos. Un aplauso para los que están aprendiendo a hacer la chifa. Hace mucho que nos hacemos aplausos acá. ¡Ánimo! Todos. ¡Fuerza! Vamos, vamos, vamos. Chifa, chifa, chifa. Fíjense. Que escuchen. Gracias. Gracias, Eveline. A ustedes. Muchas gracias. Me gusta la idea, la iniciativa. A mí me encanta. Los chicos disfrutan. Claro que disfrutan. Y esto, no es que va a ser una cuestión de este día. Esto se llevan a recordar prácticamente durante todo el ciclo escolar. Yo quiero un tatacuá, Silvio, para Semana Santa. Sí, con, ¿cómo se llama? Con la graduación de la temperatura, ella inserta. No, no me vengas con esa chetada. No, me... Tatacuá de dos pisos y botajada. Ney, botaj y tatacuá. Tatacuá eléctrico. Tipo duple, maestro. Gracias, Eveline, vuelta. Y quiero un tatacuá con aire acondicionado. Ay, ay, ay.